La playa Este es el gallo tico, este es el poder y el orgullo de los chicos Este es el gallo tico, este es el poder y el orgullo de los chicos Este es el poder y el orgullo de los chicos Este es el poder y el orgullo de los chicos Este es el poder y el orgullo de los chicos Este es el poder y el orgullo de los chicos Y el orgullo de los chicos